El próximo 14 de junio la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, celebrará su próxima cumbre de líderes, la primera en la que participará el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El encuentro al máximo nivel se produce cuando la organización militar afronta la inminente retirada de las tropas de Afganistán y el despliegue de tropas rusas en la frontera de Ucrania. Ya el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que esta reunión es una oportunidad única para reforzar el vínculo entre Europa y América del Norte. La llegada de Biden ha permitido una rápida reconciliación, aunque aún falta resolver la tensa situación provocada por las acciones de Turquía, quien desoyó voces y compró un sistema de defensa antihilo ruso y mantiene un severo hostigamiento contra Grecia y Chipre por una disputa de recursos naturales en el mar. Pese a ello, el optimismo es grande. El secretario de la OTAN afirmó que alguno de los principales puntos de la agenda que abordarán los aliados este 14 de junio será el de avanzar en la Agenda 2030, con la que pretende impulsar una reinvención de la alianza militar, elevando su perfil político y convirtiéndola también en un foro en el que los aliados pueden resolver sus diferencias. En la agenda sobresalen también las últimas acciones agresivas de Rusia, que ha llevado a cabo su mayor despliegue militar en la frontera con Ucrania desde 2014, ya quien Washington ya impuso sanciones sumadas a las de interferir en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, organizar un ciberataque masivo por la supuesta oferta de Moscú a los talibanes para atentar contra tropas de Estados Unidos en Afganistán. En la cumbre también se debatirá sobre el impacto en la seguridad del cambio climático, que se ha convertido en una de las grandes prioridades que comparten Bruselas y Washington.